Música Otra vez nos encontramos en la misma Sismas y ilusión, un golpe de alma Que ahora sí es mejor y yo no te conozco ni tú a mí No existimos más, pero servimos mejor Por eso digo Música Música No sentirás la vida escondida Amarillo cantarás No sentirás la vida escondida Música Otra vez nos encontramos en la misma No sentirás la vida escondida Música No te recibes mejor y yo no te conozco ni tú a mí No existimos más, pero servimos mejor Música No sentirás la vida escondida Amarillo cantarás 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 Amarillo cantarás No sentirás la vida escondida Amarillo cantarás No sentirás la vida escondida Amarillo cantarás Amarillo cantarás No sentirás la vida escondida Amarillo cantarás No sentirás la vida escondida Amarillo cantarás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.